En la inauguración por todos nuestros fieles difuntos que gocen de la paz, que gocen de su amor. Dios te salve María, y en las gracias señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, en el nombre de Dios, que se llora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dale Señor el descanso eterno, que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Pues también nuestros fieles difuntos se alegran porque cada uno de ustedes viene a saludarlos, viene a visitarlos, pero no se olviden también en sus oraciones, merecen un fuerte aplauso, le damos un fuerte aplauso. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de Facebook, transmitiendo desde el Panteón de la Colonia 5 de Diciembre. Sabemos que ellos están felices, gozando del amor de Dios, gozando de su presencia. Por lo tanto, ofrezcan siempre sus oraciones por cada uno de ellos. Y gracias también por asistir a esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Termina esta ceremonia religiosa con miles de fieles que guardan a sus difuntos en este 2 de noviembre. Vamos a platicar con el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, para que nos hable sobre esta presencia de él y su familia. Como cada año, como cada año tenemos la oportunidad de saludarlo, para que nos hable sobre estas tradiciones también. Son muy íntimas, son muy familiares, hay que respetar. Sin embargo, bueno, yo platiqué con él y me comentaba que deberíamos promover este tipo de situaciones. Alfonso, no es PB Noticias, es Noticias PB. Y estamos publicando esto que es importante, si no has estado al pendiente de las tarifas, ya le hemos dado seguimiento toda la semana, desde el sábado. Alfonso, ponte abusado en las noticias. Lo de los camiones no es de hoy, fue hace ocho días. Y lo publicamos y lo transmitimos también, las nuevas tarifas de 10 pesos a los camiones. En este espacio es la tradición del 2 de noviembre. Ahorita vamos a hacer publicaciones. De hecho, si lees la página, ya hay información al respecto, hay reacciones hoy y desde hace ocho días. Claro que duele el bolsillo de quienes usamos los camiones urbanos. Y esta mañana ya publiqué el pésimo estado de los camiones urbanos y esta nueva tarifa de los 10 pesos. Así que hay que ponerse abusado con el monitoreo de la página, mi querido Poncho. ¡Ánimo! Hay mucha gente que me estuvo pidiendo este tipo de enlaces desde el Panteón, 5 de diciembre, para realzar también estas tradiciones. Y que no nos ganen modas extranjerizantes. Lo mismo para este 2 de noviembre. Pues vamos a entrevistarlo. Arturo Dávalos, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, la familia, los amigos, visitando a nuestros difuntos. Una tradición que nos inculcaron nuestros padres. Aquí están mis bisabuelos, aquí están mis abuelos, aquí están mis padres, familiares, amigos de muchos años. Y bueno, es una tradición que cada año nos juntamos toda la familia y venimos a unas oraciones, a pasar un rato aquí en este cementerio de la 5 de diciembre. A guardar siempre a nuestros seres queridos, a recordarlos como era de vida, alegres, felices. Por supuesto, es una tradición de la familia, que año con año estamos aquí, venimos a darle mantenimiento a las tumbas donde están nuestros familiares. Y por supuesto, convivimos, disfrutamos lo que es este día en sana paz y con toda la familia. Esta es la parte íntima del presidente de Arturo Dávalos. Gracias por permitirme estar en este espacio, de poderte entrevistar. Y también, en lo general, Arturo, creo que ha sido una celebración, una tradición del Día de Muertos con mucho éxito. Las Catrinas, muy comentado, el desfile, las premiaciones y lo que nos espera todavía. Me llama mucho la atención ahora que cubrí la rueda de prensa con la callejoneada del terror este sábado en el Mercado Municipal. Así es, Mauricio. Se han preparado una serie de eventos tradicionales en donde queremos precisamente rescatar esas tradiciones, esa cultura. Y nosotros somos un destino turístico. Y si tú puedes ver, hay muchos americanos que vienen a grabar, a tomar fotos, a ver lo que no se ve en sus países, en sus lugares de orígenes. Pues hoy aquí hay muchos americanos. Aquí los puedes ver, ahí están caminando, viendo, ¿verdad?, las tradiciones. Y bueno, obviamente, mientras más atractivos nosotros tengamos, es mucho mejor. El arte, la cultura va de la mano con el turismo y es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también, Mauricio, el operativo. El operativo donde seguridad pública están en todos los cementerios, protección civil, bomberos, tránsito, por supuesto. Donde Padrón y Licencias ha estado muy al pendiente de los permisos, reglamentos en cuanto a los permisos que se autorizaron, vigilar que se cumpla. Pues como marca nuestros reglamentos y, por supuesto, servicios públicos, obras públicas que han estado trabajando desde hace ya algunos días en mejorar y mantener limpio la poda, lo que es la iluminación en algunos panteones. En fin, creo que esto nos ha caracterizado de tener en buenas condiciones nuestros cementerios para dar un buen servicio a todos los que vienen a visitarnos. Sobre este tema, Arturo, ¿cómo seguir enganchando a la gente del centro para que siga trabajando, cooperando y que solitos se organicen para que el centro tenga gala, su imagen en el Día de Muertos siempre sea un imán para los turistas, como en esta fecha? Bueno, Cultura, a través de Marina de los Santos y, por supuesto, de Ramón González Lomelí, que es el director de turismo, y todo su equipo han estado trabajando intensamente precisamente en el rescate de esas tradiciones del municipio de Puerto Vallarta. Esto es lo nuestro, esto es lo que hace la gente, es lo que le gusta. Aquí está lleno de vallartenses que están ya sepultados y gente que viene a visitarlos, sus familiares, amigos que vienen aquí. Por supuesto, nosotros a través de educación, de cultura, de turismo, estamos impulsando que se siga replicando esto en las escuelas, que se siga replicando en las delegaciones, en las agencias municipales, que se haga esto en el centro de Puerto Vallarta como un atractivo turístico de rescate de nuestras tradiciones. Ya viste las catrinas, ya viste las ofrendas, ya viste también los concursos que se han hecho de los altares, y no nomás es en el centro de Puerto Vallarta. Los mercados que han estado participando, los comerciantes, los hoteleros, los restauranteros, los ciudadanos del centro de Puerto Vallarta han estado muy activos en este tipo de actividades y de festividades. Y año con año tenemos que trabajar para que esto se siga haciendo mucho mejor cada día más. Oye, Arturo, cambiando un poquito de tema, tengo a Poncho, a José Alfredo Labrador y a Alejandra Carrillo, coinciden en que te pregunte alguna opinión sobre el aumento al transporte, 10 pesos. Bueno, yo ya lo he dicho, yo estoy de acuerdo siempre y cuando esté el transporte al 100% funcionando, como nos lo dijeron, como nos prometieron, de que iban a cambiar todos los camiones, que iban a tener camiones nuevos, de calidad, con aire acondicionado, que iban a dar un mejor servicio, que iban a capacitar a los choferes, por supuesto. Y bueno, obviamente también, si nos dan y nos ofrecen esos servicios de calidad, la gente con gusto lo va a pagar. Pero hay un gran rechazo de los estudiantes, de los ciudadanos, porque aún vemos los camiones que se están desbaratando, que están aventando humo por todos lados, que contaminan con el ruido, que van jugando carreritas todavía, ganándose el pasaje cuando es una sola empresa ya. Entonces, creo que debemos mejorar mucho en el transporte público aquí en Puerto Vallarta y yo espero que lo hagan lo más pronto posible. Te agradezco mucho la confianza y la comunicación contigo. Gracias, Mauricio. Aquí estamos a la orden, aquí vamos a andar trabajando y supervisando los cementerios de Puerto Vallarta. Gracias, que tengas un excelente día contigo y tu familia. Igualmente, Mauricio. Muchas gracias. Y quiero aprovechar a la señora Candelaria, a la señora Candelaria Tobar, la presidenta del DIF. ¿Cómo está, señora? Me da mucho gusto saludarle. Muy bien, Mauricio, igualmente. En una charla que tuve con Arturo Dabalos Peña, me destacaba el papel que tuvo usted al encabezar como Puerto Vallarta del DIF una serie de entrega de víveres a las comunidades afectadas por el huracán Huila al norte de Nayarit. Platíquenos cómo está la situación, cómo ayudó el DIF 4allarta. Mira, como siempre, Mauricio, ya lo sabes, siempre nos unimos a los hermanos. Y bueno, la gente de Gran Corazón apoyó. Reunimos más de 10 toneladas entre víveres, agua, pañales para adultos, pañales para niños, colchonetas, enseres de limpieza, muchos kits de limpieza y ropa, sábanas, toallas. Y nos fuimos a Ruiz, Nayarit, donde llegamos, que es lo más que está el bien ahorita. Y de Ruiz, Nayarit nos trasladamos a Tuxpan el día de antier. ¿Es una de las zonas más golpeadas? Sí, creo yo que es la más golpeada. Donde, pues sí, se ve ahí completamente todo Tuxpan. El centro un poquito menos, pero toda la demás parte de Tuxpan muy golpeada, mucho lodo. Pero ahorita lo que más se necesita es, más que despensas ahorita, se necesita limpieza. Ya ahí es la situación de sanidad, hay que lavar, hay que limpiar. Entonces se van a necesitar más adelante colchones, estufas, porque la gente no tiene dónde cocinar realmente. Entonces, pues lavan sus casas, pero lo sacan a la calle. Entonces es una situación muy triste, muy lamentable. Huele ahorita ya muy feo a gas, a lodo, animales muertos, por supuesto. Entonces hay lugares que todavía está el agua estancada porque no tiene salida. Pero nos fuimos con un equipo que nos auxilió Ruiz Nayarit, la presidenta de Ruiz. La señora y su directora nos prestaron un equipo de ahí de Ruiz Nayarit y con todos ellos nos fuimos a armar despensas a una casa particular, donde nos prestaron un espacio, se lavó, se acondicionó para armar estas despensas. Y nos fuimos a todas esas colonias, Francisco Villa, Cantarrana, todo lo que es el borde, les dicen ellos así, pero nos estuvimos metiendo porque había lugares donde no se habían podido meter. ¿Y el DIF ya cerró ahorita ayuda? ¿Ya nos recibe Irán otra vez? No sé si podré ir yo nuevamente, pero si hay ayuda y la dejan en DIF, siempre la hacemos llegar. Tenemos los enlaces a quienes hacérselos llegar allá. Hay gente local con la que hicimos enlaces nosotros. Y bueno, ellos tenemos la confianza de que ellos la van a entregar a la gente que lo necesita también. Bueno, pues le agradezco mucho que nos informe y a nuestros amigos cibernautas también sobre lo que hace el DIF, ahora con la entrega de ayuda y víveres a la gente necesitada. Muchas gracias. Y pues, ayudar a nuestros hermanos. Gracias, es un gusto y un placer. Gracias, Jazmín. Bien, pues mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com. En la red social de el Facebook. No puedo leer ahorita todos los comentarios, sin embargo, hay muchos que refieren sobre el aumento a la tarifa. El alcalde dice que no es justo que aumente el precio de la tarifa y que no debería de haberse autorizado, siendo que la prestación del servicio sigue siendo paupérrima. Aquí la obligación y la responsabilidad entera es del gobierno del estado, que encabeza todavía Aristóteles Sandoval. Hay una comisión especial para el aumento y se determinó este incremento. una vez que entraran en operación todas las unidades debidamente equipadas, todas con aire, la máquina para recibir las tarjetas. Y a lo que se refiere Arturo Dávalos es que no se ha cumplido ni las máquinas que deben estar instaladas, ni tampoco los camiones que no cuentan con las placas de circulación que deben de ser entregadas por la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado, y el cumplimiento de que todas las rutas estén cubiertas. Digamos, aquí el ayuntamiento no tiene nada que ver, simple y sencillamente el gobierno del estado, y él dice que no debiera haber este incremento cuando todas las unidades están en pésimas condiciones. Chequen la página www.noticiaspb.com, ya hay información a él respecto. Y bueno, este proceso de modernización del transporte urbano de Puerto Vallarta fue impulsado por Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, y dijo que no habría aumento, hasta en tanto no se pudiera orden en un destino que sería punta de lanza para la modernización del sistema de transporte urbano. Este es el reporte que tengo para www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Mi nombre es Mauricio Lira, gracias por estar con nosotros.